¿Tú qué le podrías decir a esos arriesgados para que no cometan tantos errores, como por ejemplo en la organización o en las finanzas? A ver, al final del día un negocio es una apuesta calculada. Por ejemplo, va a haber niños. Ah, si yo soy mercachifre de la bahía, rapidito llamo a China y le digo embarqueme dos contenedores para agua. Pero el niño es una probabilidad. Hoy, altísima, pero también puede jugar la partecita de 5% de que no hay o de que es suave. Y entonces se queda varado con los paraguas y quiebra. Entonces siempre es un emprendimiento, un negocio, una apuesta calculada. Por lo tanto, hay que hacer la mayor cantidad de estudios. Y ahí viene el primer problema. El ecuatoriano es emprendedor, pero es informático.